La necesidad que teníamos porque el titular del juzgado, el doctor Varela, está con una licencia por enfermedad bastante seria e inclusive próximo a jubilarse. El juzgado de sentencia y de ejecución penal es un juzgado muy sensible, máximo ahora que se viene la festividad de fin de año, sobre todo por las ejecuciones penales, por los permisos de salida, de los detenidos, y en fin, no colapsar un juzgado que estaba andando muy bien y que es muy sensible para los justiciables. Y el reemplazo se determina por su antecedente, la ley del Consejo de la Magistratura nos obliga a que los cargos que se designen provisorios deben ser gente que haya rendido para la especialidad, para el cargo, o en las materias afines, que ella había aprobado para juez de instrucción, que es más que un juez de sentencia, o sea, o similar, y es materia penal exclusivamente, tiene la capacidad y tiene los antecedentes ya como secretaria de los juzgados de violencia familiar en familia. Va a durar como máximo seis meses, o hasta que se reintegre el doctor Varela, en el caso que se reintegre. Gracias.